Muy buenos días a todos los colombianos en relación con las medidas anunciadas el pasado 25 de abril, donde se anunció la extensión de la emergencia sanitaria y las medidas de desescalamiento de las medidas y protocolos no farmacológicos adoptados en el país, nos permitimos desde el Ministerio de Salud hacer dos anuncios importantes. El primero es que vamos a avanzar de manera rápida en el desescalamiento del uso de tapabocas en niños colombianos en las escuelas y se ha tomado la decisión de eliminar el uso de tapabocas en espacios abiertos y cerrados de las escuelas, colegios y universidades de Colombia a partir del 15 de mayo de 2022. Esta medida se toma para apoyar a los niños que han sido muy juiciosos en sus procesos de aprendizaje, pero también queremos hacer notar a los colombianos, a los maestros, a los padres de familia que los niños siguen manteniendo un riesgo importante, hay una evidencia que no podemos soslayar, que me permito decir a continuación. En Colombia han fallecido desde el inicio de la pandemia 358 niños. En Colombia hemos tenido que ingresar a la unidad de cuidado intensivo 549 niños y se han hospitalizado 3191. Frente a esos datos de enfermedad y mortalidad, que son importantes, la cobertura que se ha logrado hasta el momento de vacunación en promedio en Colombia es relativamente baja. Con una dosis llevamos el 63.9% y con dos dosis el 42.1%. De manera que lo que esperamos es que todos los profesores, padres de familia, rectores escolares incentiven a los niños a vacunarse y que los señores gobernadores, alcaldes, EPS e IPS durante estos días que nos restan desde el día de hoy hasta el 15 de mayo cuando termina la medida en conjunto con el sector de educación y el sector de bienestar familiar, hagamos operativos en todo el país para crecer en la cobertura de vacunación. Es profundamente preocupante que los niños no tengan la cobertura suficiente de vacunación e incluso esto está impactando el logro en algunas ciudades y municipios de Colombia del 70% de cobertura con esquemas completos. De manera que aquí hay una invitación muy importante para que logremos en el corto plazo que nos queda subir esa cobertura de vacunación. En segundo lugar, el día de mañana estaremos publicando la tabla de ciudades para apoyar a que haya más municipios que tengan esa posibilidad de implantar la medida de eliminación del tapabocas en espacios cerrados. Hemos eliminado un factor de ajuste que se estaba haciendo sobre esos indicadores y en este momento tendríamos al día de hoy, y mañana puede variar un poco, pero al día de hoy 525 municipios de Colombia que logran el 70% de coberturas con esquemas completos y 205 municipios que estarían alcanzando el 40% de refuerzos. Entre las capitales que ya al día de hoy habrán logrado esos dos indicadores, 70% de dos dosis y 40% de esquemas completos, se encuentran Tunja, Armenia, San Andrés, Leticia, Manizales, Ibagué, Pereira, Bogotá, Bucaramanga, Barranquilla, Medellín y Popayán. Nosotros le pedimos a los señores alcaldes de las demás ciudades que no han alcanzado este nivel de vacunación y de refuerzos, que hagamos el mayor esfuerzo posible por alcanzar coberturas suficientes para proteger a los colombianos. Es una responsabilidad que nos compete a todos, hay vacunas suficientes y los colombianos deben concurrir a aquellos que no se han aplicado la segunda dosis y el refuerzo a tener su cobertura completa para garantizar no solo la salud de quienes se vacunan, sino la salud de aquellos que conviven con nosotros.